Estimados retailers, bienvenidos a tu canal, tu canal de gerencia retail. En esta ocasión vamos a ver un tema sobre negocio de arepas con queso. Vamos a revisar cómo calcular la rentabilidad de este tipo de negocios. Todo esto basado en un caso práctico que tuve hace algunos días atrás. Así que, bienvenidos. Arepas de queso, ¿Cómo calcular la rentabilidad de este negocio? Este, como les dije, es un caso práctico que vamos a desarrollar en este video tutorial. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de visitar el negocio de una familiar. Y entre charla y charla, llegamos al tema de un puesto de arepas de queso que acababa de montar al frente de otro negocio que ella tiene. Y en vista de que había comentado que no le estaba haciendo rentable, le pedí algunos datos y comencé a hacer mis cálculos. Entonces, mis estimados retailers, veamos todo el contexto de este negocio de venta de arepas de queso y calculemos su rentabilidad. Vale aclarar que ella, mi familiar, no produce las arepas. Hace el pedido todos los días y estas le llegan crudas, pero ya listas para poner en la plancha. El precio de costo de cada arepa con queso es de 1.100 pesos colombianos, un equivalente de 25 centavos de dólar. Y actualmente, las vende a 1.800 pesos, equivalente a 45 centavos de dólar. Con solo esos dos datos, sin incluir el gas consumido, las servilletas usadas para cada arepa de queso vendida, ni la sal, ni la mantequilla, y hasta otros ingredientes como la leche condensada, sí, señores, hay gente que le gusta la arepa de queso con leche condensada, calculamos la utilidad bruta y el margen bruto así. La fórmula para calcular la utilidad bruta dice que esta es igual al precio de venta menos el precio de costo. Así que tomamos los 1.800 pesos de precio de venta de una arepa y le restamos los 1.100 pesos de su costo. Nos da una utilidad bruta de 700 pesos por arepa. Y la fórmula para calcular el margen bruto dice que la utilidad bruta se divide por el precio de venta y se multiplica por 100. Así que reemplazamos los valores de la utilidad bruta de 700 pesos dividido el precio de venta de 1.800 pesos y lo multiplicamos por 100. Hacemos la operación matemática y nos da un margen bruto del 38.88%. A simple vista, amigos y amigas, parece un buen margen de utilidad, pero sigamos adelante para ver si esto es totalmente cierto. La venta promedio diaria de arepas es de 60 unidades, lo cual nos da un total de venta diaria de 108.000 pesos colombianos equivalente a 27 dólares. Multiplicado esto por 26 días al mes, descontando los domingos y cuando no hay festivos, obtenemos entonces un total de 2.808.000 pesos de venta mensual, su equivalente 702 dólares mensuales. Ahora sí, detallemos aquí todos los gastos en que incurre este negocio, que valga decir que no paga riendo ni paga servicios públicos como agua o como luz, ya que se beneficia, sin costo alguno, del otro negocio de esta familiar. Caso atípico o semejante a una venta ambulante y con datos de informalidad. Como pueden observar aquí en esta visualización, tenemos los gastos de empleada, de gas, de mantequilla, de servilletas, de la leche condensada, de la sal, para un total de gastos de 1.220.000 pesos, equivalente a 305 dólares. Ahora, si se venden 1.560 arepas de queso mensual y su costo es de 1.100 pesos cada una, el total del costo de la mercancía vendida o de las arepas vendidas es de 1.716.000 pesos, equivalentes a 429 dólares. Ahora sí, señoras y señores, hagamos las cuentas finales. Vamos a tomar el total de las ventas, esto lo puedes hacer para cualquier negocio que tengas, y le vamos a restar todos los gastos y el costo de la mercancía que se vendió. Ojo, solo la que se vendió, no todo lo que compraste, nada de lo que tienes aún en inventario. Tenemos entonces un total de ventas del mes de 2.808.000 pesos, un total de gastos del mes de 1.220.000 pesos, y un total de costo de mercancía vendida de 1.716.000 pesos. Para calcular la ganancia neta o la que se llama utilidad neta, vamos a usar la fórmula donde tomamos las ventas del mes, le restamos los gastos de ese mismo mes y los costos de la mercancía vendida, valga la redundancia o la aclaración de ese mismo mes. Reemplazamos los valores de la venta del mes por 2.808.000 pesos, los gastos de 1.220.000 pesos y los costos por 1.716.000 pesos. Obtenemos un total de utilidad neta de 128.000 pesos colombianos, equivalente a solo 32 dólares. Al ver esta cifra, yo te pregunto, ¿vale la pena? ¿Cierto que no? Entonces, aquí hay varias opciones. Vamos a enumerarlas. Primero, una opción es subir el precio de venta de las arepas de queso. La otra opción es incrementar el número de arepas de queso vendidas. La tercera opción es renegociar el precio de costo de la arepa de queso con el proveedor. Y por último, la mezcla de dos o más de estas opciones aquí relacionadas. Así que, estimados amigos, si quieres aprender a sacar la rentabilidad de un negocio que tengas, haz por favor este ejercicio que te propongo. Es el de hacer este mismo ejemplo con los siguientes datos y que me cuentes acá abajo en los comentarios que resultados te va a dar y si ahora sí vale la pena este negocio. Veamos, vamos a subir el precio de venta de las arepas de queso a dos mil pesos, equivalentes a cincuenta centavos de dólar. Vamos a incrementar el número de arepas de queso vendidas a cien diarias. Y logra que por el número de arepas compradas, el proveedor le baje al precio de costo a mil pesos colombianos. Para el ejercicio anterior, es muy fácil hacerlo. Solo vas a tomar las fórmulas que aquí usé y vas a reemplazar los valores y listo. Muchas gracias por haber visto este video tutorial. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo publique un nuevo video. Muchas gracias.